El amor Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco Fue cierto Marché De un mundo de de San Circo Venga, súbale Ya se te fue Y ya no es Ya la caí Muñequin Y en su depresión, fue víctima del vicio. Y que... Para acá, Alan. De las mentas que van a hacer. Vuelos, 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 vuelos. Yo quiero ser Paco, está el Enyel que está. No, no, yo no. Me dieron con llanto de un México en represión. Con la libertad que se muere, como muere el eco de la revolución Te dejo, que te siento lejos, que muero por dentro Escucho en silencio que la lluvia dice que ya te perdí Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que negocio es bueno Pero mi sueño es el carro detenido, corre más de mí Me olvido, de qué manera yo entiendo Este cariño maldito, que adhiere la tormenta a mi mixtura De qué manera te olvido, y te miro en cualquier gente Lo que a mi vida, le ha dado todo, eres sensacional Y tu unido, con tu ternura, me ha enseñado a sentir, lo que es el pensamiento de mi amor Duele hasta matar, duele el amor Sin ti, todo está tan gris Siento la humedad en mí, de verte llorar, ni hablar, si es que tú te... Si Omar es que... De pronto me sentí como Michael Jackson en uno de sus videos ¿Te acuerdas? Sigue de acuerdo con todo Recordamos aquel video de Michael Jackson Pero como que le hacía falta Su flequito Don Vicente ¿Cuáles son Los héroes preferidos de Don Vicente? Ah pues mira me encanta Octavio Paz Al que más admiro Es al gran Octavio Paz Además esta chica Esta chica de la Cruz Ah si Sor Juana Inés de la Cruz Son mis favoritos De la Cruz Esta chica Sor Juana Inés de la Cruz es la que más admiro Pero es que esos no son héroes Don Vicente Bueno que Nada más a eso me invitaste a tu entrevista Para criticarme No se ría Porque ahora soy yo la que quiero Canta Porque ahora soy yo la que quiero Canta No me voy a dejar Andate Señor Dej No Por favor Por favor Esto está llegando demasiado lejos Si la gente se llegara a enterar solamente que es lo que pasó aquí en el cerro Si la gente se entera es porque nosotros nos amamos Que no lo entiendes Tú Claro Se den cuenta que yo no te amo Yo no solamente No me hagas esto por favor Sentía una amistad No te vayas para allá Te van a comer los coyotes No me interesa Dos meses sin nada Tampoco es fácil Pero No enteras No te vayas Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé estaba Loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer No te vayas para que te amaba No te vayas para que te amaba